Y bueno, perdón por haber estado tanto tiempo sin subir vídeo, pero la verdad no me lo permitía estar subiendo vídeos, como comprenderéis, tengo vida y como dije en el anterior vídeo, no es que viva de YouTube, o sea, no es que tenga el partner ahí en plan siempre lleno de money, no es que me pague nada, no es que me pague nada. Pero bueno, dejando de hacer el puto normal, es que tío, cuando pongo la cámara a grabar a 60 fps, pues se me va la puta olla, y bueno, 60 fps, ahora sí, porque ya tengo el Sony Vegas puesto y, Dios mío, lo que me ha costado. Pero bueno, dejándome de tonderías, intentaré sobre un poco más variedad y más vídeos, ya que ahora tengo el ordenador, micro, cámara y tengo bastantes cosas para ver los vídeos y todo esto. Y bueno, espero que os disfrutéis de este vídeo. Falta la segunda parte, que es más que nada la depilación, la parte guapa, pero es que necesitaba subirlo ya, ¿sabes? O sea, y por eso pongo esto al principio, para que después, al final no digáis, falta depilación, falta depilación. ¿Sabes? O sea, tranquilidad, porque, no, o sea, en serio, tranquilidad, porque el vídeo ya dura un poquillo y ya más con la explicación que estoy metiendo. Pero, no quiero hacerlo largo, así que, bueno, estará en un futuro, en futuro, el próximo día será la depilación, así que esperamos una semanita, algo así, y atenderé la depilación. Así que, bueno, dicho todo esto, adiós. ¡Muy buenas a todos, gente o gente de Sol del DRG! Y bueno, estamos aquí, con estas paredes, y nada, y vamos a hacer un crossbar, y quien pierda, va a sufrir. No digo malo, así que vamos. Vale, lo que tenemos que hacer es tirar desde la media luna, y el último, que le dé tres veces al poste de arriba, pierde. Así que bueno. ¡Ay, qué bueno! ¡Crossbar, eh! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Tío, bicho! ¡Me mierda de bichaco, chaval! ¡A ver, Alberto! ¡Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Ah! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¿Que te sale ese plano? ¡Ah! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! ¡Uff! es que alguno se tenia que ir a la puta, no? venga dale esta resaleando un tero esta saliendo un tero? vamos allá voy a por ellos rosa 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 a ver no encuentro la bola vale ahí esta es un ovulo es un ovulo bruh dios que fail bruh de los ovulo se cerra el ovulo jajaja 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 como que quieras eh al final son dos crossbar porque si no se va a cumplir mucho la cosa y tres ya es muy excesivo porque si no las cosas van a todos hola Isa mirajaja mi interés abril quem hay que traes el grado en la descripcion se prepara el bicho hoy mi madre el bicho hoy no tu no es el bicho el es un bicho el es el bicho el bicho hecho el bicho hecho el bicho hecho que trae el puto mongolo Dirk es el de repolla venga mira yo digo tanto la tucha no wey se sa no es que la pasa para ya maintenance eh oooooh jajajajaja casi a pero nunca trabajan no hombre que es la ha subido la ha dado ahora a gris con mucha moja Birmingham fuerte muerte jajaja jajaja ¿Qué? Sí ¿Por qué? En Caribe ¡No! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Damn, son! ¡Qué puto crack! ¡Va, va! Lo más que te dañado, man ¡No me metes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Irra! ¡Ahhh! A ver, tienes un gol pTION Primero segundo y tercero Ya habéis quedado vosotros dos Que el tiene ya, un crossbar y tú ninguno Dale, dale Intenta darle, intenta darle Intenta darle Por lo menos una Intenta darle No, tío, hacemos toda la fuerza hasta que le de Joder Tienes mierda en la cara No pasa la puerta Mira, a ver si me enfoca esta mierda No pasa la puerta, venga Tienes mierda en la cara Tienes caucho en la cara Dale, 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 que quedan nueve minutos Vamos a seguir, si no le vas a dar Si no le vas a dar wey Joder Tira, pero tira ya, cuyones Me cago en la puta, venga Tira 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 Tira